Perdemos contra el Barça con un gol de rebote de Martin Brakeway El Barça ha tenido Una ocasión de marcar Ha tenido una ocasión de marcar que ha sido en la jugada de esa que ha tirado Y ha marcado el rebote Bueno, voy a hacer simulación rápida En principio no voy a cambiar el 11 Y es un Granada-Real Madrid, los cármenes Perdemos contra el Granada La simulación rápida es una mierda, tío Es que la simulación rápida es una mierda, tío Dos tiros, dos oportunidades de Granada Ocho tiros, seis oportunidades nuestras No sabéis por qué estoy tapando con la cámara Pero son seis oportunidades nuestras Y perdemos 1-0 contra Granada Es que la simulación rápida es una mierda, tío La verdad, la simulación rápida es una mierda este año, tío Es que es una mierda, tío Es una mierda, tío Mbappé, yo no te habría sacado de campo, Mbappé Te has sacado el segundo entrenador Y hemos perdido contra Granada tirando ocho tiros y seis oportunidades Y dos tiros de Granada, tío A ver, Mbappé Este comentario se le sobrado, eh Pero... Pero yo no te he cambiado Yo no te he cambiado Yo no te he cambiado Puedo decirle que ahora hay mucho mejor ambiente en el vestuario Pues ahora mejor ambiente Pero venimos de dos derrotas de mierda A Sergio Ramos No sé, no sé No sé qué quieres que te diga, Sergio Ramos Aquí está el gasto y el beneficio Altas y bajas Por Real Valladolid y Real Madrid Jugamos con donde gana el centro del campo Juega Casemiro, aunque esté un poco cansado Ganamos 1-2, tío Ganamos 1-2, de verdad Tenemos que ganar Con un resultado tan ajustado Dos oportunidades del Valladolid, un gol Dos oportunidades de Granada, un gol Cuatro oportunidades, dos goles En estos dos partidos sin simulación rápida Dos oportunidades del Barça, un gol Bueno, pues el mensaje este predeterminado que veis aquí De entra en mi canal de Discord Si entráis en el canal de Discord Vais a tener un bot Que siempre os avise cuando haya un nuevo vídeo Y cuando esté en directo Porque creo que estamos entrenando eso Sí, Cuatro ha subido uno de pierna mala Y a ver si conseguimos ganar partidos Porque de momento ganamos al Atleti Club, ¿cierto? Pero perdimos contra el Barça Y en simulación Perdimos contra el Granada Tuca para la Sard De nuevo Kylian Mbappé Ahora en la izquierda Toca para Sard Sard dentro del área Sard que se va del defensor Toca atrás para Toni Kroos Y Toni Kroos Que hace el primer gol del partido Bien, buena jugada, tío Bien, buena jugada, tío Corta a Sergio Ramos Ojo al rebote que le cae Mendy que va a llegar Mendy que va a llegar Mendy que va a llegar Y Mbappé que va a dar largo ahora para Mbappé Mbappé que va solo Mbappé que va solo Mbappé que va solo Mbappé que marca el segundo gol A pase de Fede Valverde Hay que confiar en Fede Valverde, tío Rafael Barami Iniciamos de nuevo Valverde con Benzema Dos goles de Toni Kroos Pero que, que Nos hemos inventado un nuevo Toni Kroos Un Toni Kroos que llega Que define Y que marca goles 0-3 Ganamos al Borus y al Monche Gladbach Seis tiros De cada equipo Imaginaos un tridente Sancho Mbappé-Halan Cómo suena eso, eh Cómo suena eso, eh Sancho Mbappé-Halan Imaginaos ese tridente Puede ser una locura Pues listo Vamos a enfrentarnos a la Real Sociedad Con algunos cambios Y... Listo Y ya, ya, ya en estático Ya en estático nos está costando mucho Kroos con Valverde Gol de Fede Valverde En estático nos está costando mucho Atacar A la Real Sociedad, tío A la contra sí Con espacios Funcionamos bien Sin espacios Nos cuesta muchísimo Ha aparecido ahí Marco Mbappé Y se acabó el partido Ganamos 1-0 a la Real Sociedad Partido De pocas ocasiones Y un gol de Valverde Que ha sido clave De Valverde Completamente clave Huesca-Real Madrid Simulación rápida A ver cómo acaba esto A ver cómo acaba esto Huesca-Real Madrid ¿Por qué hay 8 tiros 6 oportunidades Si solo marcamos un gol? Victoria por la mínima Con gol de Benzema Real Madrid Shakhtar Segunda jornada De esta fase de grupos De la Champions Después de ganar Por 0 goles a 3 A la de Borussia Monchengladbach Tenemos que ganar, eh Y ojo, ojo Pues gol de Kovalenko Todos los brasileños Y gol de Kovalenko No sé qué estaba haciendo La defensa Va a lo largo Va a recuperar de Ligue S&P con Toni Kroos Toni Kroos que busca Benzema Benzema dentro del área Benzema Vamos a ver Benzema Que se revuelve Benzema Y marca primer gol Karim Benzema Gol de Karim Benzema Tío, claro que sí Ahí está 1-1 Asar con Toni Kroos Toni Kroos atrás para Casemiro Casemiro con Benzema en la frontal Benzema para Carvajal Y Dani Carvajal Que hace el segundo, tío Que hace el segundo Lo que digo Que sin espacio Nos cuesta más Pero en esta Hemos encontrado el hueco Ha llegado Carvajal Desde atrás Y ha marcado El segundo gol Y ese valor largo Al que no va a llegar nadie 2-1 Ganamos al Shakhtar Dos tiros Una oportunidad Y hemos marcado dos goles Ojo Ojo Sí que puedo Bueno, pues vamos a coger A la selección española Somos nuevos seleccionadores españoles Vamos a ver qué hacemos Porque Creo que no me va a dejar cambiar Esta convocatoria, ¿no? Bueno, Real Madrid-Getafe Cambio en los laterales Corredorio Zola y Zinchenko Entra Kamavinga Entra también Marco Asensio Toni Kroos No llega nadie Kamavinga en la frontal Kamavinga podría haber pegado No lo ha hecho Este es Sergio Ramos De nuevo Kamavinga Kamavinga que se va Que la deja para Valverde Y Valverde con esa llegada que tiene Que marca el primer gol Ahí está Fede Valverde Marcando Marcando diferencias, eh Marcando diferencias Fede Valverde Como Como llegador Asensio La deja para Valverde Valverde con Benzema Benzema dentro del área Vamos a ver Benzema Que se va a dar el defensor Benzema Que marca el segundo gol del partido Ahí está Karim Benzema Con Fede Valverde Conectando muy bien Benzema con Valverde Muy muy bien conectando Benzema con Valverde No ha sido bueno Acabó el partido 2-0 Pero ganamos al Getafe Subamos otra victoria más en Liga Bien Tened en cuenta que esto Aquí no va a haber No hay Eurocopa, eh Aquí no hay Eurocopa en 2021 Como la vida real Aquí ya El próximo torneo Es el Mundial De Qatar de 2022 Entonces Hay que pensar un poco En el futuro de la selección Y el futuro de la selección Pues no es Yago Aspas Con todo cariño Yago El futuro de la selección No es Callejón No es David Silva No es Gerard Piqué No es este el futuro de la selección Vamos a probar con esta selección Pero hay que hacer cambios Voy a hacer una convocatoria nueva Es que En cuanto tengamos oportunidad Voy a hacer una convocatoria nueva Aquí hay que potenciar Hay que intentar sacar juveniles potentes Con buen potencial Y que pueden ir llegando a la selección Vaya tela, tío Vaya tela Gol de Suiza, tío Si es que estamos Si es un desastre, tío ¿Qué es? 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 Ah, el 20 es Asensio No, joder El 10 es Luis Alberto Pues si no El 1 con Luis Alberto Y gol de Luis Alberto Han desacado la primera parte Joder Pensaba que el 10 era Asensio Es en bolo Delante de Luis Alberto Me pierdo con los dorsales Rodríguez Ricardo Rodríguez Toca para ¿Quién es el 14, joder? Me medi, me medi Balón para Zacaria Gol de Zacaria Asensio Carvajal de nuevo Toca para Sergio Ramos Sergio Ramos que ya está como delantero Carvajal Vamos a ver Carvajal que hace Lo va a perder, eh Lo va a perder Perdemos el balón ahí, eh ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Dani Carvajal? Que se acaba el partido ¿Qué estás haciendo? Perdemos contra la Suiza F F, chat Derrota Contra la Suiza Y ahora nos enfrentamos a A Hungría Simulación rápida Simulación rápida Empate a cero contra Hungría Empate a cero contra Hungría ¿Pero qué selección es esta, por favor? Vale Bueno, hemos ajustado un poco La selección española A ver qué hacemos A ver qué hacemos con esta selección española Pero mal parón de selecciones Este que hemos tenido No sé si los siguientes Serán mejores o no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!